La pasada semana el Grupo de Acción Local Adrigiloca Gallo Canta fue seleccionado para la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local Líder, un programa que tiene que preparar desde la Asociación para optar a los fondos FEADER y del Gobierno de Aragón en el periodo 2024-2028. El planteamiento debe incluir las necesidades del territorio, un plan de actuación y la financiación para ello. Se elabora desde la propia población. Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso participativo y hemos iniciado con una encuesta que hemos lanzado a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp, de correos electrónicos, pues han enviado a, sobre todo, promotores nuestros, a empresarios del territorio, para que nos den un poco su opinión y valoren lo que ha sido ADRI y cómo podríamos mejorar. Ese es el primer paso. Luego ya ese proceso participativo se va a ampliar un grupo de actores, de gente representativa que nos puedan ayudar a trabajar diversos temas y analizar el territorio. Sumando también mesas sectoriales, trabajarán en conocer cuáles son las mejores opciones para los proyectos del próximo periodo. Tenemos una serie de límites. Claro, el Gobierno de Aragón te dice, bueno, puedes trabajar en estos aspectos. Quiero decir, pues en el sector agroalimentario, empresas que hagan menos de inversión de 100.000 euros, en el sector forestal, en el sector agrícola, nada. O sea, porque en el sector de producción no nos dejan porque ya tienen sus propias líneas de ayuda de PAC. Y estamos esperando que salga la fecha de convocatoria de estas estrategias ahora a finales de este mes, de febrero, y empezaremos ya, bueno, nosotros ya hemos empezado todo el proceso participativo, y luego ya empezamos pues con la redacción, el estudio del territorio, pues también analizamos ya a nivel estadístico. El Grupo de las Tierras del Giloca y Gallo Canta contará con 2.700.000 euros que podrían incrementarse. Un 10% más, variable, que es en función de cómo esté evaluada esa estrategia, ¿vale? Aparece un nuevo tema que es un proyecto tractor, que hay que desarrollar los directores, que es un proyecto impactante. Uno de los proyectos respaldados por los grupos locales enfocados a la población joven es el de Jóvenes Dinamizadores Rurales, que regresa con la séptima edición de Made in Rural. Esta iniciativa busca dar salida a las ideas y proyectos de los jóvenes aragoneses de entre 18 y 35 años. Puede ser un proyecto social o cultural o medioambiental, el que sea, que quieren hacer en su pueblo, y entonces se presentan y tienen una pequeña ayuda económica y también tienen un acompañamiento técnico. Entonces, la verdad que es un proyecto bastante completo y bastante chulo. Lo especial de este programa es que las ideas no tienen por qué estar desarrolladas al completo y durante un año contarán con el asesoramiento técnico necesario. Además, dependiendo de la puntuación obtenida en la fase de análisis, recibirá una ayuda económica. Entonces, pues tengo un poquito más de apoyo económico y luego el acompañamiento técnico y de formación y demás, y se los tienen todos los proyectos. Entonces, aunque no consigas ese apoyo económico, pues por lo menos conocerás a gente con un montón de proyectos, podrás desarrollar tu proyecto y podrás tener ese acompañamiento en formación y técnicamente. Normalmente, si las ideas se seleccionan en mayo o una cosa así, pues en septiembre, octubre, noviembre ya es cuando se llevan a la práctica. Aquellos interesados en convertir en realidad sus ideas de proyecto pueden inscribirse hasta el 1 de marzo rellenando la ficha disponible en la página web dinamizomipueblo.es o contactando con la técnico de Adri Gilocca Gallo Canta.